¡Eborrachate con la super buena onda! ¿Qué te falta, muchachita? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo te estoy, es imposible o no. ¡Cómo dicen! ¿Qué te falta, muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo te estoy, es imposible o no. ¡Vamos, Gimelita Oro! ¡Díselo, díselo! ¡Amante! ¡Díselo, Gimelita, díselo! ¡Gimelita Oro! ¡Díselo, díselo! ¡Qué te falta, muchachita! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú para mí! ¡Javier Dolores, Gimelita Oro! ¡Gracias a los tronantes! ¡Gualcarlos y matan los nubiagos los nantes! ¡Javiercito Alvarado! ¡Los hermanos Alvarado! ¡Para los paridos, Armando Almas, Jaime! ¡Javier Dolores, Jiménez! ¡Javier Dolores y Medita Oro! ¡Qué te falta, muchachita! ¡Por qué quieres algo serio! ¡Y tú sabes que yo te estoy, es imposible o no! ¡Cómo dice! ¡Qué te falta, muchachita! ¡Por qué busca matrimonio! ¡Y tú sabes que yo te estoy, es imposible o no! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Amante! ¡Díselo, Jiménezita Oro! ¡Este amante! ¡Escucha, pata! ¡Eres tú! ¡Uy, uy, uy! ¡Tú para mí! ¡Amante! ¡Díselo, Jiménezita Oro! ¡Este amante! ¡Amante! ¡Eso eres tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú para mí! ¡Y ahora, Jiménezita Oro, Javier Dolores! ¡Amante, ki, amor, te yeah! ¡Si te meteré en mi amante! ¡Amante, ki, amor, te yeah! ¡Si te meteré en mi vacil��도! ¡Amante, ki, amor, te yeah! ¡Si te meteré en mi amante! ¡Amante, ki, amor, te yeah! ¡Si te meteré en tu vacilón! ¡Así, smo! ¡Buenas cita! ¡Buenas cita! ¡Buenas cita! ¡Gracias! ¡Nos vamos a la próxima! ¡Gracias! ¡Nos vamos con un cinturito oro para Tiro y Cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Vaya! ¡Gracias a la familia Alvarado! ¡Gracias a la familia! ¡Gracias a la familia Alvarado! ¡Ramos! ¡Tito! ¡Tito Palacio! ¡Los hermanos Alvarado Javier y Héctor Alvarado! ¡Hasta la próxima! ¡Vargas Palacio! ¡Supa rápido! ¡Vargas Palacio! ¡Garta Vargas Palacio! ¡Tito Palacio! ¡La marcha de Arasa Lima Corazón! ¡Aleas a Lima Corazón! ¡Aleas a Lima Corazón! ¡Aleas a Lima Corazón! ¡Ya! ¡Y dale a U! ¡La U! ¡Ajá! ¡Y medita oro! ¡Hasta la próxima! Ahalo nine Corazón! ¡Aleas a Lima Corazón! ¡Hasta la próxima!